En 1974 fue cuando ingresó la festividad del Señor Jesús del Gran Poder al centro paseño. En plena dictadura, el presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder en ese entonces ofrece llevar la festividad hasta el centro de la ciudad. Banzer, en busca de apoyo popular y dada su condición de dictador, aprueba el ingreso de la fiesta folclórica a El Prado. Entonces ellos se reúnen con el dictador y le piden el permiso para que la entrada de Bailadín es festiva en honor al Gran Poder. El 74 ingrese hacia el centro de la ciudad. La entrada es la consumación de un ciclo continuo de fiestas pequeñas, momentos o actividades sociales dedicadas al Señor Jesús del Gran Poder. Son precedentes y posteriores al evento que a través de la memoria oral llega en varias versiones hasta nuestros días, dándole cierto aire de leyenda. Porque antes la fiesta era de la devoción, se restringía a la zona del Gran Poder y solo se llegaba la avenida a Buenos Aires y terminaba prácticamente en la de Gino. No, pero después de una negociación con el dictador que no tenía una base social popular, admitió que la fiesta del Gran Poder baje a todo, a estrangular todo el centro de la paz. Por eso yo tengo una imagen que siempre digo, cuando se ve a ese mar de cholas y de morenos bajando como una serpiente por Liyampu, desde el cementerio, es la víbora de Tupac Katari, que baja a estrangular la ciudad blanca que lo negó, que negó a su cultura, que negó al mundo indígena y cholo. Por eso es la importancia del Gran Poder, su importancia política, su importancia sociológica, aparte de su importancia económica. Desde entonces, la entrada toma posición y fuerza, tanto social, cultural y económica. Se expande a la clase media y algunos sectores de élite paseña. Es una de las fiestas más importantes, creo yo que cuenta otra forma de entender la ritualidad de nuestro país. Por eso yo digo, cuando han evaluado la candidatura para que sea patrimonio de la humanidad, pues justamente han visto estos elementos, que es una fiesta que ha crecido y ha sido creada desde un grupo marginado históricamente, en los años 20. Campesinos, comerciantes, migrantes, homosexuales, bohemios, artistas. La devoción expresada durante este día de fiesta es grande. De hecho, es la fiesta más importante del año en La Paz. La fastuosa entrada del Señor Jesús del Gran Poder, una manifestación cultural de carácter tradicional y costumbrista. Los troleaus. Así se goza. El entusiasmo. Más entusiasmo.